En rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación, el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, calificó la decisión del Senado brasileño como peligrosa para la gobernabilidad en la región. Así lo aseguró durante el mediodía de este jueves. Se abren una serie de preocupantes, interrogantes, no solamente para la consolidación del Estado de Derecho en el Brasil y de su propia gobernabilidad en democracia, sino también para la misma región. Acompañado de los delegados y representantes de los países miembros de la UNASUR, aseguró que poderes fácticos se agrupan en el continente, acompañados de jueces, medios de comunicación y empresarios, para hacer política de manera irresponsable que comprometa la democracia. Nosotros registramos con mucha preocupación la presencia y la existencia en Latinoamérica en general de unos poderes fácticos, de unos actores políticos que están haciendo política sin responsabilidad política y que de alguna manera están comprometiendo la gobernabilidad democrática de la región de una manera peligrosa. Finalmente, Ernesto Samper pidió respetar los derechos constitucionales de la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, quien seguirá siendo la primera mandataria del Brasil para el organismo multilateral. El secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, aseguró que la decisión del Senado brasileño pone en duda la gobernabilidad en todo el continente. Hasta el momento no se ha recibido una convocatoria por parte de los presidentes para realizar una reunión de emergencia de la UNASUR. Para Telecolor Noticias, Gustavo Ortega, Quito, Ecuador.